Música Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Muy buenos días mis queridas amigas, hoy es un día muy especial, y hoy quiero desearte un muy feliz sábado, que puedas disfrutar de la compañía de nuestro buen Dios. Hoy estamos iniciando un nuevo mes gracias a Dios, estamos a primero de noviembre, y hoy estudiaremos una hermosa reflexión que nos envía María Doris Molina de Mera, la cual lleva como título, No más llanto ni dolor. ¿Pensaste alguna vez en lo importante y hermoso que es decir te amo a tiempo? El 29 de octubre de 2009, a las 15 horas, tuvimos una hermosa y larga conversación por teléfono mi abuelita y yo. Antes de colgar el teléfono le dije lo mucho que la amaba y lo importante que era ella para mí. Horas más tarde recibí una llamada en la que me comunicaron que mi abuelita había sufrido un infarto y había fallecido. Enfrenté momentos muy difíciles, era la primera vez que perdía a alguien a quien amaba tanto. Sentí mucha desesperación y angustia. Traté de controlar mis sentimientos, pues llevaba dos meses de embarazo y no quería descompensarme. Estaba convencida de que Dios sabe cómo y por qué pasan las cosas. Así lo repetía una y otra vez, pero esta vez me costó pensar así. El dolor me ganó la partida. Lo que me confortaba era recordar que le había dicho que la amaba mucho y así era. Más allá de que fuera mi costumbre de mostrar mis sentimientos diciendo te amo a mis familiares. Han pasado cinco años desde aquel día y lo recuerdo como si fuera ayer. Pero ahora con la certeza de que Dios secará mis lágrimas y en la tierra nueva el dolor y la muerte no existirán. Querida amiga, hoy quiero invitarte a orar al Señor para que nos ayude a sentir y demostrar amor tanto hacia nuestros familiares como hacia las personas que nos rodean y aún así a las personas que no nos aman. Que cuando veas a una persona sufrir por la pérdida de un ser querido, puedas consolarla con la maravillosa promesa registrada en Apocalipsis 21, versículos 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Que el Señor te bendiga y te dé la certeza de que aquí, en esta tierra, la separación de la muerte, por triste que sea, es pasajera, pues Jesús la venció para siempre en la cruz y en la patria celestial no existirá. Que hermosa promesa que Dios nos ha dejado a cada una de nosotras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Señor por esta maravillosa promesa que nos has dejado. Porque Señor, aunque tenemos dolor y sufrimiento, habrá un día en el cual se eliminarán de nuestra vida. Hoy Señor, te pedimos que nos ayudes a mostrar amor hacia nuestros seres queridos. Hacia aquellas personas, Señor, aun que no nos aman, nosotros podamos amarles y mostrarles ese maravilloso amor que tú nos das día a día. Quédate con nosotras en este día, Señor, y síguenos bendiciendo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, y recuerda que habrá un momento en el cual ya no existirá más llanto ni dolor, porque Dios estará con nosotros para siempre. Reflexiones Matinales Dios te bendiga. Amén.